Es una minoría a la que intentan además taparle la boca. ¿Pero quién le tapa la boca? Que no es una minoría ni se trata como minoría, que no es tan minoría tampoco. Hombre, perdona, son una minoría muy constatada. En español ha sido maltratado permanentemente por los políticos en Cataluña. Sí, señor. Permanentemente. Ninguneados, hasta la venta de esa ría fue una broma de mal gusto. Le han ninguneado y perjudicado permanentemente. De verdad, hasta salió un exalcalde diciendo Ah, es que mi cuñado me ha salido en español, que hay desgracia. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Karma, ninguneado en español permanentemente. Ser del español es muy duro en Cataluña, lo sabe cualquiera que ha estado allí. De valientes. Y tú, Karma, lo sabes. Sí, sí. Pero tú hablas desde la perspectiva de la mayoría, Karma. Pero hay que entender la minoría. Claro. Que se siente pisoteada muchas veces. Pero no justifico los que insultan y amenazan. Eso lo faltaría, ¿eh? Pues no sé. ¿Qué es eso? Yo, yo, yo.